El presidente ha convocado a distintos representantes de tradiciones religiosas en nuestro país. Hemos venido, han tenido un diálogo muy profundo. Nosotros los católicos hemos reafirmado nuestra convicción de que la solución a los problemas que están aquejando a nuestro país en este momento son el diálogo, el compromiso de todos, especialmente las autoridades políticas y los líderes sociales para crear una gran mesa de diálogo en la paz, en la forma de encontrarnos entre todos las soluciones por un sendero jurídico, institucional y democrático. Hacemos un llamado a todo el país a que hagamos una apuesta por la paz condenando la violencia, sea las violaciones de los derechos humanos como otro tipo de expresiones de violencia. Queremos la paz para nuestro país y buscar la justicia que nos permita encontrar esta paz. Muchas gracias. Como se dijo aquí, reafirmamos el Estado de Derecho. El presidente fue muy claro en el diagnóstico de que lo que está en juego aquí es la democracia. La paz es el camino para la democracia, es el único camino. Y dentro de la democracia y el orden de derechos que entre todos hemos construido a lo largo de tanto tiempo es un momento crucial en la vida de todo Chile. Y reafirmamos al presidente nuestra colaboración, tanto en oración como en las acciones para estos diálogos de paz que se van a establecer. Creemos que, nuevamente, hay que ser tajantes contra la violencia. No se justifica ningún tipo de violencia de ninguna clase. Cualquiera de las demandas justas para un país mejor, que todos reconocemos, tienen que ser a través de mecanismos institucionales. Y los mecanismos institucionales son aquellos también que van a permitir llegar a una constitución en la cual todos se sientan representados. Y creo que esos son los caminos de los cuales estuvimos hablando. Cada una de las religiones, en una fraternidad, terminamos orando con el señor presidente, cada uno de su fe. Así que estamos en esta manera de entender la paz por siempre y para siempre. Reafirmamos como iglesias, y especialmente iglesias evangélicas y con el resto de las comunidades religiosas, a un pacto, un compromiso por la paz. Hemos sido llamados a ser pacificadores, porque los pacificadores son aquellos que promueven y toman acciones concretas para el bienestar de nuestra ciudad y el bienestar de nuestro país. Queremos hacer un llamado que sea transversal a unirse a este compromiso de la paz y la justicia en nuestro país. Queremos comprometernos como entidades religiosas a buscar la paz, a comprometernos a caminar y a comprometernos a buscar el diálogo, la comprensión, la tolerancia. Y creemos que esta jornada ha sido muy provechosa en ese sentido, de unirnos buscando a Dios. Chile necesita a Dios. Necesitamos buscar a Dios en este tiempo para que Él pueda obrar en nuestros corazones y pueda obrar en nuestra comunidad. Queremos vivir en un mejor Chile y creemos que el Señor nos va a ayudar a lograrlo en nuestras oraciones y en nuestras súplicas. Agradecemos esta convocatoria de Su Excelencia, Presidente, a convocarnos a quien estamos presentes, porque creemos que también somos actores importantes para el bienestar de nuestra nación. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga Chile.